Hola amiguitas y amiguitos de YouTube, quiero hacer un video de complitas que hace mucho que no hacía. Estoy bien emocionada por enseñarles lo que encargué. Les platicé en mi antiguo video que lo estaba esperando para hacerme mis uñas, no me las he hecho, pero aquí está. Nunca pensé que fuera a tener esta colección, colecciones de Organic, nunca pensé, nunca me las imaginé. Y ahora mi hermana tuvo un viaje a Guadalajara y se las encargué desde allá y la verdad estoy bien contentísima. Nunca pensé que fuera a tener algo de esta marca, todos saben que aquí es muy cara y ella me hizo el grandísimo favor de traérmelas. Me trajo cinco, me trajo esta Springer, me trajo esta la Disco, que prende en la oscuridad, esta. Me trajo esta, es Sun Dance, la que usé en las últimas uñas que subí, la usé, son las manitas de mi hermana. Me trajo esta, la vi, ella no sabía qué traerme, pero me le atinó. Me trajo Gypsy, pero Gypsy es la nueva, no recuerdo. Pero me trajo esto, me trajo dos de Lac Pro para el final. Es de gel, pero está bien, queda muy bonito en sus uñas, ya lo calé, queda precioso, precioso. Me trajo un paquete de limas, de Organic también. Me trajo este kit grandotote, grandotote. Es un kit, déjelos, levanto más. Es este kit, a ver si lo pueden mirar bien. Que trae todo como para hacer las uñas básicas, todo el kit básico dice. Pero está súper bien, está súper, súper, súper bien. Trae un vasito, trae el Ultra White, trae este Pink con glitter, pero no sé por qué se llama. Este se llama Red Color, polvo acrílico cromático para uñas. Trae este glitter que está precioso, brilla bien, bonito. Trae el Synergy White. Trae acrílico cristal, trae el Pink, pero es traslúcido. Trae un pincel, trae su palito de naranjo, el empujador de cutícula. Trae este gel en seco, es gel en seco, si lo conocen, alguien que me diga. Es gel en seco creo. El aceitito, me trajo dos, aquí lo tenía. La resina, traía, traía este líquido aquí, pero ya lo usé, lo saqué. El Protein Bone, también aquí estaba el Protein Bone. Las toallitas estas, pero son como gasitas, no me gustaron. Estos tips, trae tres cajitas de tips. Y el Sprite, el Sunny Sprite y la Buffer. Spongy, ah, la Spongy. Trae esta de 100, 100 y esta de 150, 150. Eso es lo que trae el kit. Oh, y el cepillito este que está, oh my God, como para arrancarle hasta los pellejos a la clienta. Trae esta cosita aquí. Y trae estas formas, un paquetito de formas. Me hubiera gustado haberle encargado más cosas a mi hermana, pero fue todo lo que le encargué. Y es todo lo que me trajo ella. Trae un video. No lo he mirado, lo quiero mirar. Trae un video. Y este, y pues ya, esta es la cajita. Esta es la cajita. También me trajo estos, que son Pen Night Art. La verdad que son una maravilla. Los pones, se secan bien rápido, tienen el color bien pigmentado. Y la puntita sirven muy bien, la verdad están bien buenos. También me los trajo de ahí de la tienda, me dice, de la tienda Organic. Y pues eso es todo de Organic, pero yo compré estos esmaltes en una tiendita de unas chinitas. Que según dijo que iba a cerrar tu tienda, y fui y le compré estos esmaltes a dólar cada uno. Están muy bonitos, pintan también muy bien, muy buenos. Y no podían faltar los de LA Colors, la verdad, que son buenísimos. A la primera, brillan tan bonito a la primera, no necesitan ni dos capas. Pero la verdad, son bien baratos, son bien buenos. También estos son los que compré, y compré este transparente. Pero, la verdad es que también están muy bien. Me encontré después este. Este lo encontré en otra tienda. Para completar la colección. Y pues es todo chicas, espero les gusten mis compritas. Estoy bien emocionada por lo que pude comprar de Organic. Pero espero en Dios aprovecharlo bien, porque están bien chiquititos. Pero no se ocupa mucho. Espero aprovecharlos y saberlos usar bien. Y pues que Dios me las bendiga. Y nos vemos para el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.